¿Y qué me vas a decir, Mancera? ¿Ya ves? En vez de poner pantallas, mejor en el metro, mejor arregla la escalera. Mira cómo sobren los pobres, muchachos. Hasta los chones va enseñando la pobre chamaca. ¿Ya ves, Mancera? Esos cinco pesos que tú le estás pidiendo a la gente, mejor arregla el metro, porque ya está bien traqueteado. Y ya no te compres carros, mejor compra manuales para que te enseñemos a gobernar Mancera.